Reflexiones conscientes No me ofrezcan cosas No me ofrezcan cosas, no me ofrezcan ropa, ofrezcanme apariencia atractiva, no me ofrezcan zapatos, sino comodidad para mis pies y el placer de caminar. No me ofrezcan una casa, ofrezcanme seguridad, comodidad y un lugar limpio y feliz. No me ofrezcan libros, sino horas de placer y el provecho del conocimiento. No me ofrezcan discos, ofrezcanme tranquilidad y el placer de la música. No me ofrezcan herramientas, sino la utilidad y el placer de fabricar cosas bellas. No me ofrezcan muebles, sino la comodidad y tranquilidad de un lugar acogedor. No me ofrezcan cosas, sino ideas, emociones, ambientes, sentimientos y beneficios. Por favor, no me ofrezcan cosas.